cuando estaba el presidente asnar tenía trabajo aquí actualmente cuando estaba el presidente asnar antes de zapatero tenía trabajo aquí en españa trabajaba haciendo pero había dinero para trabajo habían inversiones aquí en españa pero trabajabas que era lo que te quiero decir que todos nos los curramos y trabajamos pero lo importante es que tengamos opciones para trabajar que haya dinero en el país y en el presente con zapatero trabaja así o no actualmente no trabajo y por qué crees tú que no trabajas actualmente abajo no pero por qué crees falla algo verdad tiene que fallar algo trabajo pero dime tiene que fallar algo no hay trabajo porque porque sacan el dinero de españa porque el dinero aquí no crea seguridad con el gobierno socialista y si no hay dinero no hay para que te contraten para trabajar no hay para pagar la seguridad social no hay para pagar las ayudas sociales no hay para nada entonces la realidad lo acepta sí o no pero actualmente no estás trabajando y los compañeros tuyos de santo domingo trabajan hay más que trabajan o menos que trabajan pero trabajan pero el desempleo aquí en españa hay más de 5 millones de parados aquí en españa que ha dicho que ha dicho el inen entonces quiere decir no puedo contarlo tampoco quiere pero son estadísticas nacionales nacionales pero lo que te quiero decir con eso es que tiene que haber muchos muchos de santo domingo dominicanos que están sin trabajar pero corre camino y búcalo y inquieta no corre a mí buscar entonces muchos desempleados me genero claro es que es así hay muchos desempleados bueno muchas gracias por todo y que consigas trabajo